El 2 de diciembre del 2020 entra en vigor la modificación de la fracción 15 del artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para la resolución de controversia o mecanismos alternativos de solución en donde se vea involucrado un adolescente y que haya cometido una falta administrativa. Anteriormente, en el capítulo 3 del artículo 102 contemplaba que el juez podría fijar un plazo de suspensión condicional a una medida de sanción en un periodo mínimo de tres meses y no más de un año y determinará una o varias de las condiciones que deberá cumplir la persona adolescente para ser beneficiado de esta disposición. La fracción 5 contemplaba que para la suspensión del proceso el adolescente debería abstenerse de consumir drogas, estupefacientes y no abusar del consumo de bebidas alcohólicas y la reforma ahora indica que el adolescente debe abstenerse de consumir drogas, estupefacientes y también de las bebidas alcohólicas. Lo anterior fue aprobado por los diputados el pasado 22 de septiembre y entró en vigor el día 2 de diciembre. La Organización Mundial de la Salud contempla a los adolescentes en el lapso de los 10 años a los 19, mientras que en México jurídicamente un adolescente está contemplado de los 12 a menos de los 18 años. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, Juensap.